La Neurosis Obsesiva Si ustedes quieren llamarle top, pues llámenle top. Yo siempre he dicho por ustedes que el nombre de Neurosis Obsesiva es mucho más completo. ¿Por qué? Porque cuando decimos Neurosis ya estamos diciendo un montón de cosas. Y cuando decimos Obsesiva es un síntoma muy llamativo, muy especial, muy importante dentro de ese tipo de Neurosis. Uno de los síntomas más importantes, la compulsión y la obsesión. Bien, pues entonces, hablándoles de la Neurosis Obsesiva o el top, quisiera puntualizarle una cosa. Para puntualizar esto, tengo en mi mente un caso. Este señor, joven todavía, bastante joven todavía, encuentra que a una determinada edad, allá a los 20, empieza a fracasar en su vida. Fracasar, ¿qué quiere decir? Porque no puede acabar la carrera, está estudiando, está en la universidad, no puede acabarla, emprende varias cosas y no puede terminarlas. Es decir, hay una serie de fracasar, a lo laboral, a lo docente, a lo familiar, a la relación de pareja, etc. Hay una especie de fracaso generalizado de no poder, digamos, hacer frente, terminar, acabar, una serie de proyectos que empieza en ese momento en su vida. Pasan como unos 10 años ahí, en ese barrizal de esa problemática obsesiva. Y hay una pregunta, claro, ustedes podemos preguntar, ¿por qué este señor no puede acabar estos proyectos? Proyectos que algunos de ustedes pueden estar realizando en este momento. Pues hacer una carrera, tener un proyecto y querer llevarlo a cabo, querer tener una pareja y querer buscar a un chico o una chica para iniciar una relación. Y a lo mejor, si ustedes lo desean, formar una familia o vivir juntos, etc. ¿No? Proyectos normales a una cierta edad que se inicia en una determinada edad. La pregunta es, ¿por qué este señor no podía realizar estos proyectos? Mire, este señor partía de dos realidades. Me refiero a la realidad del ambiente, el clima familiar en el que se había criado. Era más o menos de esta manera. Su padre era un hombre violento, pero no con una violencia activa, sino con una violencia reprimida. Podemos hablar de una violencia activa, el que tiene una violencia y la saca y la expresa y se desahoga. Y podemos hablar de una persona que tiende a reprimir su agresión, pero justamente por estar reprimida, aparece así en los momentos más inoportunos. Y puede cabrearse sin una causa aparente, o puede estar de mal humor sin tener un motivo conscientemente claro. O puede hablar mal a la otra persona porque ese malestar que hay dentro de él fluye hacia afuera. Pero es una violencia muda, es una violencia más pasiva, menos activa y menos descargada. Yo diría que este segundo caso puede ser hasta mucho más peligroso que el primero. ¿Por qué? Porque el que descarga la violencia y si tiene que decirle a alguien, ve, se lo dice y se lo dice así, y bueno, pues bueno, pues se descarga y pase lo que pase, pero él se ha quitado el peso de encima, ¿no? La otra persona, ese peso queda ahí dentro, queda ahí dentro y queda como un peso, como un malestar, y además desde esa represión de su violencia, construye un montón de síntomas, que son los síntomas obsesivos. Su padre era un hombre así. Su madre, sin embargo, era una mujer mucho más complaciente, más cariñosa, pero una mujer, como ocurre con algunas mujeres, esto creo que le ocurre más a las mujeres, creo yo un poco más a las mujeres que a los hombres. Y es que quería que su hijo fuera un angelito, un niño buenecito, un niño que no crecía, esto ya lo he visto en bastantes casos, un niño, la madre tiene miedo de que el niño se le vaya de las manos, lo retiene, lo retiene con ella, lo retiene para que no crezca psíquicamente, para que sea un niño obediente, buenecito, ella le quiere mucho, el niño la quiere mucho, ese niño es la, no sé, la perla de su vida, etcétera, etcétera. Y el niño, evidentemente, ahí encuentra también un montón de satisfacciones en ese cariño enfermizo, pero cariño que su madre le ofrece. Y entonces el niño está entre la violencia reprimida del padre, que es un hombre al que no puede acceder, con el que no puede tener una relación buena, con el que no puede jugar, o tener un pequeño proyecto, o salir con él un rato a la calle, o a cosas, por ejemplo, un partido que juegan los niños, que el padre lo acompaña y comparte con él luego el partido, cómo ha jugado, tal, o cual, y todo esto. Este señor no pudo tener este tipo de relación con su padre. ¿Qué pasa entonces? Que la agresión de él, toda la espontaneidad de este señor, todo su deseo de diálogo, de compartir cosas, de expresar también su agresión cuando él sintiera su agresión, queda también reprimida desde dos frentes. Por una parte, el padre, que no puede tolerar de ninguna manera que el hijo exprese su agresión, porque él tampoco puede tolerar expresar la suya, y la madre, que le dice, ¡Ay, no te preocupes! Y si yo te quiero mucho, ven aquí conmigo, ¿qué pasa? ¡Ay, le da unos besitos y le camela, etcétera, etcétera, etcétera! Es este tipo, dicho en términos edípicos, podríamos decir que en este caso, la madre castra al niño, en este caso es un niño, en el sentido de que no le deja crecer psíquicamente, le retiene frente a ella, pero por una necesidad que ella tiene. De alguna forma, convierte al niño en su pareja. Fíjense ustedes qué barbaridad, el afecto que ella tenía que poder ofrecer y recibir de un buen hombre, de su marido, que tendría que ser una buena pareja, como no lo puede recibir y se siente muy frustrada, tanto bien por la forma de ser de él como por la propia, pues hace que retenga al niño y lo convierta en una especie de objeto, objeto, objeto de su amor. No en un sujeto, sino en un objeto. ¿Qué pasa entonces? Como he dicho, el niño va reprimiendo su rabia, va reprimiendo su agresión. Toda su energía, toda la experiencia de crecer, que es una experiencia de fuerza, de capacidad, de energía, queda culpabilizada. ¿Por qué? Porque cada vez que el niño siente así como una experiencia de éxito, eso es como una rebelión, él lo siente como una activación de su deseo que lo vive culpabilizadamente porque es como una especie de rebelión frente a todo aquello que tiene su rabia, que por una causa o por otra no quiere que crezca, quiere que permanezca ahí en ese lugar atocado, silencioso, sufriente, etc. Entonces el niño no puede, el joven, en este caso cuando era joven, no puede disponer de toda esa energía, de toda esa fuerza, de toda esa motivación que él hubiera necesitado para poder realizar, desplegar su energía, su inteligencia, su motivación, su cuerpo para poder realizar esos proyectos. Todo eso queda cortado, 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 cortado. Eso produce una frustración enorme que a partir de la cual se construyen una serie de síntomas. Por ejemplo, se construye una obsesión. Una obsesión no solamente se construye porque una cosa muy importante en una obsesión es que la persona tiene que crear un ritual en su comportamiento. Es decir, siempre repetir lo mismo, más o menos a las mismas horas, de una misma manera, etc. Todo esto consume mucha energía de la que esa persona tiene y crea, como digo, un síntoma que llama mucho la atención. Que llama mucho la atención. Pero además, como les digo, acalla, corta todo el proceso que debe surgir, que debe tener capacidad, el chico debe tener capacidad para poder realizar sus proyectos. Los síntomas, como decía hace un momento, ¿cómo se crean los síntomas? Por ejemplo, el ritual obsesivo, el ritual obsesivo, no me estoy refiriendo a una cosa, me estoy refiriendo a una forma de vivir, a una forma de comportarse, a una forma de vivir el día a día. La persona tiene mucho miedo, esa persona tiene mucho miedo a ser espontáneo. ¿Por qué? Porque espontáneo quiere decir poder desplegar sus deseos. Pero es que sus deseos han quedado castrados, han quedado cortados. Por la parte de la madre, como les he dicho, por la parte del padre, como les he explicado. Luego han quedado cortados. Cada vez que parece que van a desplegar sus deseos, sean agresivos, sexuales, narcisistas, de hacer esto o lo otro, sienten una angustia. Como si fuera a hacer algo malo. Como si fuera a salir de él toda la agresión reprimida que hay ahí, para poder convertirlo en energía y en fuerza, para poder realizar. Entonces, todo eso se controla. ¿Y qué se convierte? En una conducta repetitiva que está carente de espontáneidad. Y que cada vez que hay un acto espontáneo, se crea la angustia, se crea la culpabilidad. Y además se crea otra cosa en los obsesivos, que creo de la que no he hablado nunca. En la estructura obsesiva hay una cosa que tampoco he visto muy, muy... No la he visto en casi ningún autor. Mire, una cosa de la estructura obsesiva es que el obsesivo tiene necesidad de crear un clima de paz, de tranquilidad, que no se altere, que se repita. Por eso tiende la repetición. Porque aparte de estas causas que les he dicho, necesita crear un clima repetitivo para que haya paz, armonía, tranquilidad, como que nada se mueva, fuera del momento en el que él ha decidido que se mueva. ¿Por qué? ¿Y esto por qué? Porque en su infancia ha habido tanto de lo contrario, tanta turbulencia, tanta desorganización, tanto desorden interior y exterior, que muchas veces eso le ha perturbado tanto, que él siente mucha angustia ante los ambientes, digamos, que se mueven mucho, que están como muy espontaneizados, por decirlo de alguna manera. Entonces, él tiende a la repetición. Que haya orden, que yo me levante bien, que me levante en una hora, que tenga bastante tiempo para atar, que me vaya tranquilo, si es necesario irme una hora antes, me voy una hora antes, si es necesario prepararme la comida o el día antes, me la preparo, pero que todo vaya, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los síntomas repetitivos, las compulsiones a la repetición, las obsesiones, las ideas obsesivas que se pueden convertir en rituales. Hace un momento, aquí donde estoy, hablaba con Jesús Luis, que está aquí frente, ahí con la cámara, hablaba de la angustia tremenda que las personas obsesivas pueden sentir en un determinado momento. Como le explicaba a Jesús Luis, aquel chico joven universitario que yo tuve hace tiempo, que creó un ritual obsesivo a la hora de acostarse, y que el ritual obsesivo lo creó en la cocina. La cocina de su casa estaba cerca de la habitación donde dormía. Entonces, generalmente, dentro de su ritual obsesivo, estaba entrar a la cocina, beber un vaso de agua, beberlo de una determinada manera, pero luego a ese ritual obsesivo se añadieron un montón de cosas. Tenía que abrir la puerta, abrirla no sé cuántas veces, cerrarla no sé cuántas veces, poner la manivela de una determinada, no valía ponerla de cuál manera. Si tenía que estar horizontal, tenía que ser horizontal, no podía quedarse más abajo, tenía que ser horizontal. Si tenía que hacerlo desde un paso, tuviera un metro de él a la puerta, tenía que ser eso y no podía ser otra cosa. Todo este ritual obsesivo que se inició, porque un buen día surgió dentro del temor, el temor de que si no bebía ese vaso de agua, iba a estar atormentado toda la noche, y que no iba a dormir, entonces se veía como impedido, obligatoriamente, para no tener ese tormento, a beber el vaso de agua, porque si no podía ocurrir, podían ocurrir un montón de males y de calamidades. Pero es que luego eso fue añadiendose, añadiendo y el ritual fue cada vez un ritual más complejo que iba añadiendo como partes a lo que era el inicio del ritual, los inicios del ritual. Entonces, la persona a la que me estoy refiriendo, no a este paciente, sino a la persona que tenía en la cabeza para contarles esto, y que tengo en la cabeza, creó un muro, creó una barrera. ¿Qué es lo que hace la persona obsesiva? Crea un muro y una barrera, donde las obsesiones, las compulsiones, son como piedras de ese muro que él hace. Pero claro, ese muro justamente es que le crea una, vamos a decirle, voy a decirlo, una armonía enfermiza, por decirlo de alguna manera, y sufriente. Pero, es que, ¿lo contrario que es? Lo contrario es que si él da rienda suelta a su espontaneidad, a su fuerza, y a sus deseos, y a su energía, eso no lo puede tolerar, porque entonces está conectando la apertura de su inconsciente, está dejando que salga toda la violencia y todas las cosas que hay reprimidas. Y eso hace que él cierre el muro, cierre el muro, para que todo eso quede ahí, y sale de una forma sintomática, convirtiendo ese sintoma. Pero, claro, al mismo tiempo que cierra el muro, para no sentir la angustia, cierra el muro, para no disponer de la energía que él necesita, para realizar los proyectos de su vida. Y los proyectos de su vida son buenos. Es terminar esa carrera, es que he conocido a esta chica y quiero salir con ella, y quiero que vaya bien, es que tengo un grupo de amigos y quiero estar bien con ellos, pero va cortando, va cortando todo, porque con ese grupo de amigos ya no se siente a gusto, porque él tiene que estar siempre controlando su agresión, tiene que estar siempre como un vigilante, ahí como el soldado de vigía, para no salirse de madre, o, por ejemplo, no puede estar en la universidad con los demás, porque esa especie de salida hacia afuera, esa especie de salida hacia afuera, rompe completamente ese muro y le desarma por dentro, porque él tiende a, digamos, a crear una sólida defensa, un sólido muro defensivo, una estructura defensiva muy, muy, muy bien entrelazada, y esto, claro, le convierte, pues eso, en una persona que no ha podido realizar durante una decena de años en su vida, ese es el motivo por el que él acude a la terapia, el motivo por el que él acude a la terapia es porque se da cuenta de que tiene una edad y que no ha podido ni puede llevar a cabo estos proyectos, ese es el motivo de su consulta y de su terapia, y, bueno, esto es un poco lo que lo que quiero decirle, en la terapia, en la terapia, ¿cómo trabajamos? Trabajamos, como les he dicho en este vídeo que he hecho, que ustedes verán también, para psicólogos y terapia joven, yo trabajo haciendo que el paciente poco a poco vaya entendiendo toda esta construcción patológica que se ha creado a lo largo de su vida, y justamente en la medida en que él va comprendiendo y cayendo la cuenta poco a poco y haciendo un trabajo que a veces es lento y costoso y que cuesta, ir desmontando todo eso y creando otra estructura más sana y más normal. Esto lleva tiempo. Una terapia no avanza dándole al paciente un discurso teórico sobre lo que es la neurosis obsesiva. No, la técnica terapia no es así. Hay pacientes que vienen cuando sufren una cosa y te dicen, bueno, pues explíqueme esto y así yo lo soluciono. Bueno, es que las terapias no funcionan así. Una terapia no es un proceso intelectual, no es unas clases teóricas sobre lo que es una patología. Una terapia es una experiencia, experiencia que requiere tiempo porque cada cosa en la que se va cayendo la cuenta hay que vivirla. Y en esa vivencia va uno dándose cuenta de muchas cosas y construyendo una cosa nueva. Sin vivencia, sin experimentación, no hay terapia. Bueno, sí, la persona esa podría... Ah, pues mira, una neurosis obsesiva tal, tal, tal cosa. Eso no afectaría para nada, no ayudaría a casi nada a salir de ese atolladero. Podría ayudarle un poco, imagínense ustedes una persona con neurosis obsesiva que tuviera un amigo, vamos a suponer, un amigo que fuera terapeuta y le ayudara un poco, no en una terapia sino como amigo, a entender un poco lo que le pasa. Pero no dándole a esa clase sino de otra manera más vital, más sobre la marcha, más sobre la experiencia, más sobre la vida, más sobre la experimentación de las cosas. En ese sentido a lo mejor podría ser una ayuda que necesitaría de una terapia pero que podría también ayudarle a un cierto cambio. Pero que no sería una terapia. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir esto? ¿Qué hacer las personas que sientan que tienen este tipo de patología? Si es una patología bien arraigada, yo les diría que si es posible, que hagan todo lo posible para hacer una terapia con una persona competente, con una persona que trabaje de esta manera que les estoy diciendo. Si por las razones que sean no la pueden hacer, no la pueden hacer, pues hay medidas paliativas, digamos paliativas, no es que sea la solución, pero sí paliativas. Por ejemplo, pues llevar una vida, ¿cómo diría yo? una vida coordenada, una vida satisfactoria, una vida en la medida en que sea posible haciendo deporte, hay que hacer deporte, hay que expresar, hay que sacar esa energía reprimida, que no es una energía, es otra cosa. La palabra energía aquí no. Estoy empleando esta palabra de la manera como sacar esa fuerza a través del cuerpo para liberarse un poco del tormento que esas motivaciones reprimidas tienen dentro de él. Eso tiene una cierta liberación y es bueno, y es bueno. Si es una patología muy grave, tendrán que tomar una medicación, si no pueden ir a terapia. La medicación, el problema de la medicación, ya se lo he dicho muchas veces, es que no produce conocimiento. Al no producir conocimiento, usted toma una medicación, sí, le puede quitar los síntomas. Pero no ha producido ningún cambio en usted. ¿Por qué? Porque usted no ha participado consciente y experimentalmente en ese cambio. Es un cambio bioquímico que han hecho por usted y usted se convierte, pues si usted quiere, en una especie de robot que va a funcionar. Antes era un robot que funcionaba mal y ahora es un robot que funcionaba bien. Pero usted de esa manera no va a hacer que su mundo progrese ni el mundo tampoco. Por tanto, el progreso del mundo no viene. La medicación no es mala. La bioquímica no es mala. Pero hay que saber para qué sirve. Lo que pasa es que, como digo muchas veces, mucha gente gana muchísimos millones con la bioquímica. y entonces, pues muchas veces en la facultad de psicología, y esto lo sé por la experiencia personal, pues hay mucha gente que no ha recibido una formación en psicosomática y que por tanto solo sabe hablar de síntomas físicos y concretos, síntomas orgánicos, de órgano, pero no del ser humano completo. Bueno, pues nada más. Gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.